La delegada del Gobierno ha acudido a su cita con las urnas a las 11 de la mañana en el Colegio de San Agustín. Acompañada por sus colaboradores más cercanos, Salvador Amateos ha ejercido su derecho al voto y ha animado a los ceutíes a votar en masa, especialmente a las mujeres. Ha llegado el 28 de abril. ...que tanto se habían solicitado y que tantas ganas teníamos de ejercer el derecho al voto. Hoy es un día muy importante para España y, por supuesto, para Ceuta, para todos los ceutíes. Es el día más democrático, donde todos somos iguales, nuestros votos valen igual. Y esperemos que cada uno vote en conciencia lo que cree que es mejor para Ceuta. Y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento, no solo a los varones, que por supuesto lo hago, pero también a las mujeres. Las mujeres somos el motor de la vida. Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Fijaros que han pasado 25 años para que haya una mujer delegada del Gobierno. Muchas mujeres han luchado para conseguir esta igualdad que, gracias a ellas y a la lucha de todas nosotros, estamos consiguiendo. Aunque todavía nos queda mucho por hacer. Y yo ya hago un llamamiento a las mujeres. Que ninguna mujer se quede hoy en casa, por mayor que sea. De todas las edades, las chicas que acaban de cumplir 18 años, no sabéis lo que es ejercer el derecho al voto. ¿Cuántas personas querían haberlo utilizado este derecho y no pudieron hacerlo en muchos años? Así que ahora que podemos, no faltéis a esta cita. Todas y todos a votar. Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que están colaborando. Empezamos por vosotros y vosotras, periodistas, que lleváis 15 días aquí sin parar de machacaros. A la policía, a la Guardia Civil, a la policía local y a cuantas personas están hoy en las mesas apoyando, trabajando para que este Día de la Democracia transcurra con normalidad, sin problemas y que ganen lo que los ceutíes quieran. Además, la delegada de Gobierno ha explicado a los medios de comunicación que se han abierto todos los colegios electorales sin ningún tipo de incidencia. Funcionado con normalidad. Todo ha funcionado con normalidad. A las nueve ya estaban todos los colegios de Ceuta abiertos, sin problemas. La delegada de Gobierno, Salvador Amateos, considera cruciales estas elecciones, sobre todo para las mujeres, que no pueden perder ningún tipo de derecho tras tanto tiempo de lucha y reivindicación. Gracias por ver el video.